Seguro que Peppa Pig está entre los dibujos animados más famosos de todos los tiempos, pero ¿te has fijado en que hay ciertas cosas en la serie que no tienen respuesta o que no tienen ningún sentido? ¿Cuántos ojos tiene Peppa? Por ejemplo, a lo largo de sus más de 300 episodios lanzados en los últimos 20 años, en ninguno de ellos pudimos ver a alguno de los personajes completamente de frente. Absolutamente en todos los dibujos de Peppa sus personajes se ven de lado. Independientemente de si son animales o humanos, solo lo vemos de perfil. Y aún viéndolos de lado, siempre podemos ver sus dos ojos, lo que levanta la sospecha de que si al mirar a los personajes de lado tienen dos ojos, ¿será que si los viéramos de frente tendrían cuatro ojos? En realidad, por increíble que parezca, los únicos personajes a los que esta premisa no se aplica son los vegetales, como es el caso del Sr. Papa, que se ve prácticamente de frente al igual que los otros vegetales. Pero, entre nosotros, ver vegetales parlantes es aún más extraño que animales. Entonces, si tuvieran cuatro ojos también sería seguro bastante espeluznante. Esta es solo la primera pregunta sin respuesta o que no tiene sentido sobre Peppa Pig. ¿Comer patatas? Ya que hablamos de los vegetales parlantes en Peppa Pig, que son una gran incógnita, hablemos también del episodio El Sr. Papa viene a la ciudad, que seguro es uno de los episodios más graciosos de todos. En él empezamos viendo a la familia Pig viendo el programa del Vegetal Parlante y allí dice que todos deben hacer ejercicio físico, lo que es correcto, pero también deben comer vegetales. ¿Pero qué son las patatas? ¡Exacto, son vegetales! De hecho, más que eso, las patatas son el vegetal más consumido en todo el mundo. Exactamente por eso, cuando el Sr. Papa empieza a hacer una lista de qué vegetales deben consumirse, los niños nos preguntan ingenuamente si deben comer patatas y él se queda completamente sin respuesta. En realidad, esto nos demuestra que el propio Sr. Papa nunca lo había pensado, lo que seguro deja muchas dudas sobre cómo se creó el personaje y cómo cobró vida propia. Después de todo, es solo un vegetal, y hasta ahora esa es una pregunta sin respuesta. ¿Cuántos vegetales parlantes hay? Como si una patata parlante no fuera suficiente, descubrimos que en realidad hay otra patata que también habla y anda por ahí, pero además de eso tiene superpoderes. Estamos hablando de la Super Papa, que sinceramente pensaba que era solo el Sr. Papa usando una capa y unos calzoncillos rojos, pero luego cuando los vi juntos me di cuenta de que son personajes diferentes. Además de estos dos vegetales gigantes, podemos ver en el episodio del show de Navidad del Sr. Papa y su familia que no son los únicos. Podemos ver que también está la señora Zanahoria, el arándano y el brotecito. Todos son frutas y verduras que tienen vida propia, brazos, piernas y voces. Entonces ya sabemos que no entrarán en la lista de frutas y verduras que deben servir de alimentos para los niños. La pregunta es, ¿de dónde salen estos vegetales que piensan por sí mismos? Algunas teorías de fans afirman que son fruto de experimentos de laboratorio hechos con vegetales comunes que les dieron vida. Y en el caso de la Super Papa, también superpoderes como volar. La pregunta es, ¿son los únicos? ¿O hay otros como el Sr. Remolacha, por ejemplo? Y si son fruto de algún experimento científico, ¿quién está al frente de estos experimentos? Esa es una pregunta que algún día quiero saber la respuesta. Como el misterio de los vegetales parlantes sigue hasta hoy, incluso después de 20 años, comentemos hashtag patata, en referencia al Sr. Papa y todo lo que hace por los niños en el mundo de Peppa Pig. ¿De qué se alimentan los depredadores? Otra pregunta sin respuesta en el dibujo de Peppa Pig que seguro intriga mucho es, ¿cómo se alimentan los animales que serían depredadores en este mundo del cerdito rosa? Conocemos, por ejemplo, en el episodio en que George se enferma al Dr. Oso. Y como todos sabemos, los osos son uno de los mayores carnívoros de la naturaleza. En este caso, probablemente una casa llena de cerditos adorables y suculentos sería una oportunidad para él. Pero claro que él es solo un médico y fue hasta la casa de la familia Pig solo para decir lo que todos ya sabían, que George estaba resfriado. Además del Dr. Oso, vemos que Papa Pig fue responsable de diseñar una casa donde vivía una familia de lobos. En este episodio incluso tuvimos una rápida referencia a la historia de los tres cerditos, recordando que en ella la intención del lobo era comerse los tres hermanitos en la cena. Además de estos dos, no podemos olvidar al león y al cocodrilo que trabajan en el zoológico de la ciudad de Pepa. Notamos que entre todos, la única persona que se asustó con estos animales feroces fue la Madangazela. Pero sobre eso tenemos una teoría que hablaremos mejor en la próxima pregunta sin respuesta. El hecho es que todos estos animales que en ambientes normales devorarían a todos estos pequeños cachorritos y sus papás y mamás son civilizados y no hacen nada de eso. Pero aún conservan un ADN salvaje en algún lugar. Entonces la pregunta es, ¿qué comen en su día a día después de todo? ¿Serán vegetales? Pero si solo comen vegetales y frutas, ¿si se comen al señor Papa o al arándano se convertirán en carnívoros de nuevo? ¿En serio mi cerebro se cansó ahora? ¿Madangazela vampira? ¿Recuerdas que acabamos de hablar de que solo la profesora de los niños se asustó al ver a un león y un cocodrilo como empleados del zoológico? Probablemente haya una buena razón para que eso haya sucedido. La Madangazela tiene cientos de años. Y como ha vivido siglos, seguramente recuerda un pasado lejano donde los animales cazaban o eran cazados como es en los días de hoy. Por eso la memoria de leones y cocodrilos aún está en su cabeza, diferente de los niños que nacieron y crecieron en un mundo donde todos viven en armonía. Y el motivo de que Madangazela tenga tantos años es el simple hecho de que probablemente sea una vampira chupasangre. Después de todo eso es lo que hacen los vampiros. Esto queda claro por el hecho de que no vemos su reflejo en el espejo en el episodio de Halloween de Peppa. Y también cuando dice que los murciélagos solo recuerdan su tierra natal que probablemente debe ser Transilvania, la tierra natal del propio Drácula y lugar de origen de absolutamente todos los vampiros. Pero ¿cómo terminó ella en Inglaterra? Y siendo profesora de una clase de niños pequeños, eso es un misterio que hasta ahora no sabemos cómo sucedió. ¿Quién sabe algún día, verdad? ¿Dónde viven los humanos? Además de animales parlantes, vegetales que bailan y son celebridades, el mundo de Peppa también tiene algunos humanos. Esto queda bastante claro cuando vemos a una persona haciendo el papel de Papá Noel en la obra del Señor Papa. Otro episodio en el que vemos a una persona común en la serie de Peppa es cuando vemos a un pirata pasando justo al frente a la comisaría de la ciudad, justo cuando el policía afirma que no entendía por qué los piratas nunca iban a ellos para recuperar su dinero. Entonces llegamos a la conclusión de que hay al menos tres grupos de seres en este mundo de Peppa. Animales parlantes, vegetales también parlantes y algunos humanos también. Pero raramente los vemos. Entonces, ¿dónde es que realmente viven? Esta es sin duda una de las preguntas más intrigantes del dibujo de Peppa. Ahora un aviso rápido. Si realmente te gustan los dibujos animados como a nosotros, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Seguro que te encantarán los próximos videos. ¿Casas en las colinas? Otra cosa que mucha gente se pregunta y que se puede notar en el programa de Peppa es el hecho de que prácticamente todas las casas que vemos a lo largo de los episodios del dibujo estén ubicadas en la cima de colinas. Incluso en el episodio en que Papá Pig está diseñando su casa, vemos que ya hace todo su trabajo pensado en construir en lo más alto posible, lo que seguramente debe dar más trabajo. La única casa que nos sigue exactamente este patrón es la casa de Rebecca y Richard Conejo. Esto se debe a que, aunque su entrada también está en la parte superior de una colina, su estructura no está sobre el suelo, como en la casa de Peppa y los demás habitantes de su ciudad, sino que está en la parte inferior. Lo que tiene sentido ya que los conejos suelen vivir en madrigueras, como es el caso de la familia de Rebecca. Pero quitando este caso aislado de la familia Conejo, todos los otros lugares, como las casas y la escuela del cerdito rosa, están en lugares muy altos. ¿Pero por qué? En realidad no hay respuesta oficial, pero muchos creen que esto se debe a que la región donde viven tienen muchas inundaciones, que incluso permitieron que el abuelo Pig fuera a casa de los nietos usando su bote. Lo que tendría mucho sentido, pero no es una respuesta oficial de la serie, pero seguro que si es verdad, el abuelo Pig es el tipo más preparado de todos. ¿Qué hay en la barbacoa? Por último, una de las preguntas más inquietantes de todas en Peppa Pig está relacionada directamente con el episodio El carro de bomberos. En él vemos que Peppa Pig y su equipo de fútbol se reúnen para hacer una barbacoa, pero si miras bien notarás que entre los integrantes del grupo hay una cebra, un conejo y un pony que son vegetarianos. Pero además de eso, lo más siniestro de todo es que también está el señor Toro y el señor Pig en esta barbacoa, y los dos se representan a los dos mayores grupos de carnes utilizadas en barbacoas en todo el mundo, la carne de res y la carne de cerdo. Entonces, ¿qué tipo de barbacoa puede hacer un grupo de animales como este después de todo? Si te detienes a pensar, cualquiera que sea la respuesta, si involucra algún tipo de carne, eso sería casi tan perturbador como la hamburguesa de cangrejo creada por el señor cangrejo en Boba Esponja que en realidad es un cangrejo también. En serio es mejor que no pensemos demasiado en esto, porque puede acabar quitando todo el encanto de estos dibujos que han sido y son parte de la infancia de muchos de nosotros. No sé tú, pero estas preguntas son realmente muy complejas y requieren mucho más que solo pensamientos en Peppa Pig. Con mucho cariño, por supuesto. Y también con mucho cariño estamos dejando dos videos increíbles que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Solo tienes que elegir uno de ellos y hacer click. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.